Y bueno pues, ¿qué les parece si vamos directo con los ingredientes para que ustedes en casa tomen nota? Para esta gelatina de elote y rompope vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una lata de media crema, dos tazas de granos de elote de lata, una cucharada de esencia de vainilla, de tres a cuatro sobres de grenetina, cada sobre de siete gramos, hidratada en media taza de agua fría y disuelta a baño María, una taza de rompope para acompañar, y frutos rojos para decorar. Ya estamos ahí con los ingredientes, vamos a ir aquí vertiendo la licuadora, las tres leches, digamos, que tenemos aquí la leche condensada, la leche evaporada y la media crema junto en la licuadora. Ahí está listo. Puse también aquí en la licuadora los granos de elote, vamos a poner aquí la vainilla, y vamos a licuar todo esto, simplemente así de sencillito. Mientras se va licuando, vamos a hidratar nuestra grenetina. Dije de tres a cuatro sobres porque si le gusta una gelatina un poquito más firme, entonces póngale cuatro sobres, si le gusta un poquito más, con textura más cremosa, pues entonces póngale tres sobres únicamente, aunque lo de tres sobres se va a tardar un poquito más en cuajar. Cada sobre tiene siete gramos, y es aproximadamente una cucharita chiquita de esas de té. Siete gramos, si tiene báscula ahí, pésselo. Siete gramos cada sobre. Vamos ahora a calentar, a que se disuelva. Ahí está listo, unos veinticinco segundos aproximadamente. Una vez que ya está bien disuelta, vamos a verter nuestra grenetina aquí a la licuadora funcionando. Puse de los granos de elote dulce, señora, no de los granos de elote blanco, sino de los amarillos, de los dulces, porque vean que esta es postre, es una gelatina de elote. Vamos a verter esta mezcla en un molde para gelatina, en este caso de rosca. Ya está lista, ahora sí, nuestra grenetina. Vamos nada más a mover, ligeramente. Vean cómo ya quedó completamente líquida. Ya no se ven los grumitos. Y ahora sí vamos a verter esta mezcla con la licuadora funcionando. Ahí está. A la mezcla de elote, unos segundos más, y vamos a verter ahora nuestra mezcla a este molde para gelatina. Entonces vamos a refrigerar alrededor de dos horas aproximadamente, o hasta que vean que ya cuajó por completo, que ya está firme. Yo les aconsejo, por supuesto, que el molde bien, bien, bien engrasadito, ya sea con un poco de aceite o con aceite de aerosol, que no hay falla. Y, por supuesto, si se les llega a quedar pegada, pues no se preocupe, porque podemos calentarla unos segunditos a baño María, y, bueno, pues, después desmoldarla con gran facilidad. La mía ya está lista. Y ahora sí vamos a ver esta información interesante para ustedes.